Imagina la siguiente escena, las puertas de una sala de preguntas y respuestas se abren para dar inicio a una conferencia especial con animadores del ámbito del anime, todos japoneses excepto uno. En el centro destaca un joven alto y tonificado, cuya apariencia y lente sugiere que es más americano que otra cosa. La rueda de prensa comienza y los fans hacen sus preguntas, sin embargo, uno de ellos nota algo peculiar. Todos los animadores tienen un cartel con su nombre, excepto el americano, esto llama la atención y cuando llega su turno de hacer preguntas, decide indagar sobre la identidad del invitado sin nombre. El joven sonriente levanta una ceja y mira a los animadores asiáticos, sabe que ha llegado su momento. Mi trabajo es más sutil, dice captando la atención de todos, para que lo comprendan mejor responderé con otra pregunta. El auditorio queda en silencio expectante, sin pestañear el hombre pregunta, ¿Conocen este anime H? Al soltar la pregunta el lugar se llena de una intriga y silencio. A pesar de que la conferencia era para mayores de edad, el silencio no se debía por el hecho de mencionar un anime para adultos, sino que algunos presentes entendieron a lo que se refería. Y sin vergüenza, alguien levanta la mano, desatando así carcajadas en la audiencia. El hombre, notando el valor, continúa. Trabajé en ese anime, ahora, ¿Quién conoce este otro anime H? Nuevamente, el lugar queda en silencio, pero después de unos segundos, algunas manos se alzan si pudor. Acompañadas de risas, todos ríen. Perfecto, dice el hombre. También trabajé en ese H. Menciona sin perder más tiempo, hace una última pregunta. Ahora, ¿Cuántos de ustedes han visto este H? Refiriéndose a un anime conocido tanto por sus memes, como por sus seguidores de contenido para adultos. Sin dudarlo y con confianza, todos levantan la mano. La sala se llena de risas, pícaras y comentarios atrevidos. Algunos incluso escraman en coro. ¡Megumi! 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 Las risas son opacadas lentamente cuando, al otro lado de la mesa, los animadores japoneses intentan mantener la seriedad, pero sus risas y toses delatan su esfuerzo. Aunque abraban perfectamente inglés, intercambiaban algunas frases en japonés, captando la atención de los presentes. Sabían algo que los fans desconocían. Y en ese momento, el americano toma un letrero oculto a un lado de sus pies y lo coloca sobre la mesa. El lugar queda en silencio. Todos quedan con la boca abierta. Nadie mueve ni un solo músculo. Soy el actor que da voz en inglés a sus chicas H, declara con seriedad. Todos los presentes quedan inmóviles. La mayoría con la boca abierta. Incluso el muchacho que había hecho la pregunta, se sienta lentamente en lo que mira al hombre. Este solo sonríe y escrama. Un gusto conocerlos. Soy Megumi. Ahora, la historia que les conté, en realidad fue una disociación de mis recuerdos de un evento canónico de mi vida. Ya que en un lejano 2012, vi esta imagen en desmotivaciones.exe, una página de imágenes de texto, un día hablaremos sobre ello. Me salió esta imagen y por curiosidad me puse a buscar el video que mencionaban. Un video gracioso donde un chico se pone a imitar a monas chinas del H. Como lo vi una vez y ahí se quedó al pasar de los años, en mi cabeza se cultivó esta extraña historia distinta. Una que en normas generales me parecía más real de una que realmente había sucedido. Pero no fue más que una interpretación de algo totalmente distinto. ¿Qué conclusión podemos llegar con esto? No sé, me pareció chistoso y el video tiene 13 años. Que alguien como yo recuerde esto es extraño, pero el hecho de que le haga un video y volvamos a una época distinta, veamos a estos muchachos divertirse, es algo que solamente internet puede hacer. Y eso es algo con que me comprometí en este canal y ahora me nacen preguntas respecto a esto. ¿El chico estará vivo o seguirá siendo amigo de sus compañeros de viaje? ¿Será que verá mi video? ¿Estás bien? Hasta donde indagué no encontré nada sobre ellos, pero este video me da algo de nostalgia. En mi cabeza lo vi totalmente diferente y que haya sobrevivido 13 años en mis recuerdos. Bueno, me da a entender que las cosas más pequeñas de la vida pueden ser eternas con la perspectiva correcta. Quiero creer que el creador del video aún tiene a sus amigos, que está bien de salud, que está en algún lugar en España haciendo lo que más le guste. No sé, quiero creer en eso. Nos veremos en la siguiente parada viejeros. Hasta pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!